La Universidad Autónoma de Guerrero se sumó al simulacro nacional 2022. La alerta sísmica se activó a las 12.19 horas de este lunes 19 de septiembre del presente año. La simulación es que se presentó un terremoto de 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán y Guerrero. Los simulacros son de suma importancia ya que ayudan a que los habitantes de las zonas sísmicas aprendan medidas de prevención y de protección civil durante posibles situaciones de desastres. Es un día importante para generar la cultura de la prevención, el cuidado de la vida. Nosotros experimentamos uno de los sismos más destructores en 1985. A partir de esa época se realizan en todo el país los macrosimulacros. Nosotros como universidad tenemos que enseñar, tenemos que mantener los protocolos del cuidado, de la prevención. Por ello en todas las escuelas de la universidad se están realizando los macrosimulacros para que nuestros estudiantes, profesores y público en general esté atendiendo los protocolos ante una situación de emergencia. El simulacro se desarrolló de manera tranquila y ordenada en las diferentes instituciones educativas del nivel medio superior y superior siguiendo las recomendaciones de protección civil donde se busca evaluar y corregir acciones ante posibles situaciones reales de emergencia. Sí, definitivamente, pues ya lo habíamos platicado, tenemos una buena coordinación, las subordinadoras y además están inmersos en esas coordinaciones estudiantes, profesores, compañeros trabajadores de la facultad. Y pues bueno, para eso son los simulacros, para detectar errores y claro, poder trabajar en ellos para que el día que tengamos lo real, pues podamos trabajar, hacer un buen trabajo para salvaguardarnos nuestras vidas y salvaguardar también a nuestros estudiantes que son la prioridad aquí en la Facultad de Enfermería Nº 2. El simulacro pone en práctica los conocimientos para la prevención y respuesta de emergencia de las familias, escuelas, hospitales, así como empresas públicas y privadas. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.